Retornamos con más, esto es 6 AM la mañana. Entremos de lleno a este bloque hablando sobre la ayuda del gobierno dominicano que llegó la tarde de ayer domingo a Haití ante los daños ocasionados por el sismo que afectó la parte oeste de la vecina nación. Yanela Pimentel con los detalles en la siguiente historia. El gobierno envió este domingo hacia Haití 17 mil libras de medicamentos e insumos como ayuda a la vecina nación afectada por una nueva catástrofe, un terremoto de magnitud de 7.2. Asimismo, 10 mil raciones de alimentos cuya logística fue coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Administrativo de la Presidencia. Dentro del listado de medicamentos que República Dominicana embarcó hacia Haití se encuentran antivirales, analgésicos, vitaminas, mucolíticos y acetaminofén, según se informó. Igualmente se envió mascarillas y gel de manos para proteger a la población del contagio por COVID-19. Entre otros insumos, se enviaron sillas de ruedas, circuitos de anestesia, paquetes con artículos para sutura, algodón, agujas, batas y cánulas. También este domingo Haití recibió ayuda de otras naciones como Estados Unidos. Al menos 1,297 personas murieron por el terremoto que sacudió Haití, informó este domingo el Servicio de Protección Civil en una actualización que casi duplica los decesos reportados en un informe previo. Yanela Pimentel, CDN.